Hacemos instrumentos indígenas, somos de comunidad indígena todos. Es una buena oportunidad, me imagino, para mostrar lo que hacen y para vender. Sí, además vamos a estar con los talleres, va a haber talleres de danza, talleres de sikus, talleres de la iniciación a la lengua quechua y talleres de lo que es la huipala y la chacana. Bueno, vinimos por primera vez a este lugar también de la Pachamama, que están también aquí hermanos Ranquel, Tehuelches, Mapuches, etc. Hacer un trabajo más que todo de sociabilizar la parte de lo que es cultura ancestral andina, originaria de los pueblos de hace milenarios más que todo y poder coordinar aquí con los hermanitos de Santa Rosa, poderles dar algún saber como por ejemplo de la Cosmo Pache, del Tahuapache, de la huipala y también talleres de instrumentos como son los sikus, la danza, autóctona, todo eso. Y bueno, esperemos que esté todo coordinado. Ahora estamos haciendo la fila para poder que nos den la acreditación y bueno, veremos más tarde cómo sigue esto. ¿A qué hora vinieron? ¿Desde qué hora están haciendo? Hoy en la mañana llegamos nosotros a las 8 de la mañana y ellos están desde las 5 de la mañana más o menos haciendo la cola, la fila. Y bueno, así son a veces la parte de las organizaciones, ¿no? Hay que esperar nomás y tener paciencia, yo digo ciencia de la paz. Nosotros hacemos, por ejemplo, individuales, delantales y con terminaciones al crochet, qué se llaman, cosas así, posavasos. Y bueno, la verdad que es muy lindo todo esto y claro, como todos resongamos y renegamos, pero a mí me parece que el sistema está bien y este lugar me parece fantástico. ¿Sabías que hay artesanos en la plaza y siempre es complicado el tema del cambio de lugar? Sí, la verdad que no me explico por qué. Uno recorre muchos lugares y ves en distintos lugares, no solo en la plaza, no sé por qué motivo. Por allá yo pienso que se crea un conflicto entre artesanos y manualistas, como si todos somos laburantes, o sea, todos nos gusta hacer cosas y bueno, vendemos, exponemos, qué sé yo. No sé, a mí, para mí, me parece mal que quieran estar en la plaza cuando hay un lugar designado para estar todos. Yo hace 15 años que vengo, sí. ¿Y te resulta un buen evento para vender, para mostrar lo que haces? Sí, sí, considero que, va, esta Feria del Regalo es considerada una de las mejores del país, así que siempre me ha ido bien. ¿Qué te pareció la organización esta vez y este cambio de la plaza para los terrenos del ferrocarril? Sí, me parece bien, lindo lugar, hay comodidad, el tema, siempre el problema es el estacionamiento, pero bueno, eso es lo de menos.